Adoradores Todo lo que respira Alabe a Jehová Adoradores De hecho fundé una empresa de capacitación Y doy conferencias de liderazgo En las organizaciones Y dos, me encanta Ponerme a disposición De las iglesias y de los diferentes Ministerios para hacer una de las Cosas que más me gusta hacer en la vida Que es cantar Hace cinco años tuve la oportunidad de Grabar Mi segundo CD Y allí pues realmente a partir de ese momento He disfrutado muchísimo La experiencia De trabajar para el Señor De ponerme al servicio de las iglesias Y cantar solamente para honrar El nombre de Dios Pero quisiera hablar de Diez años antes de haber lanzado Esa primera producción Yo dije bueno yo quiero Escribir las letras Y tomé la iniciativa y comencé a escribir Una a una las canciones Que hicieron parte de la última producción musical Que se llama Acéptame Y hoy voy a compartir un tema De esa selección De cantos Que me llegó al corazón Y que me lleva a pensar De que definitivamente Cuando yo busco al Señor Y le digo Acéptame Entonces él extiende su mano de amor Me toma y me dice Hijo No tengas problema Estás conmigo Disfruta de mi compañía Aférrate a mi mano Acéptame Señor Jesús 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 Al mirar mi condición Descubro que sin ti Perdido estoy En mi transitar He caído sin cesar Pero vengo a ti Buscando el perdón Acéptame en ti Acéptame oh rey de gloria Acéptame oh rey de luz Has dado a mi vida La esperanza de la salvación Acéptame en ti Confío Tú necesitas de Dios Él puede transformar tu situación No tardes No tardes Ven a él Dale hoy tu corazón Tu carga llevará No temas Ven a él Acéptame oh rey de gloria Acéptame oh rey de luz Has dado a mi vida La esperanza de la salvación Acéptame en ti Confío Acéptame oh rey de gloria Acéptame oh rey de luz Has dado a mi vida La esperanza de la salvación Acéptame en ti Confío Me has perdonado Y me das la eternidad Quiero hacer mi vida Quiero hacer mi parte Yo mi vida entrego a ti Acéptame oh rey de gloria Acéptame oh rey de gloria Has dado a mi vida Has dado a mi vida La esperanza de la salvación Acéptame en ti Confío Acéptame en ti Confío El fin de semana pasado disfruté de una experiencia maravillosa Me fui con mi esposa para una isla a celebrar nuestro cuarto aniversario La verdad Yo disfruto mucho al recordar ese momento especial cuando mi creador Mi salvador Y mi Jesús Me dio uno de los regalos más maravillosos que hasta este momento me ha podido dar Que es justamente mi esposa Me siento muy feliz De ella disfruto sus muestras de cariño Su ternura Su especialidad Sus atenciones Su amor Y al dimensionar esa ternura y esa especialidad que mi esposa tiene para conmigo Me lleva a pensar de que la ternura y la especialidad de mi creador Para conmigo y para contigo Sobrepasa esa barrera Y si nos sentimos impresionados e impactados con el amor humano ¿Qué diremos de ese amor puro, santo y cristalino Que se refleja a través de los actos de amor y de misericordia de nuestro creador? Cuando escribí esta letra Tierno salvador Recordé un regalo maravilloso de mi Jesús Murió por mí Se humilló Sufrió Sencillamente por darme la esperanza de la salvación Quiero compartir contigo este mensaje especial Y llevarte a un plano donde puedes comprobar con razones muy específicas Que definitivamente mi Jesús, tu Jesús es nuestro tierno y amante salvador Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Por herido de Dios y abatido Mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados Tierno salvador Tierno salvador Tu vida diste por mi Sufriste humillación Rechazo y dolor Quiero comprender Lo que había en tu corazón No merecías morir No merecías morir Te diste por amor En la cruz Mi salvador Demostraste gran amor Y por gracia recibí Tu perdón Gracias doy a ti Jesús Por tu amor Y tu bondad Y tu bondad Y confiado Entrego Mi corazón Mi corazón En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino que él nos amó a nosotros primero Tierno salvador Traes a mi vida hoy Paz, seguridad Esperanza y salvación Quiero disfrutar Contigo la eternidad Por siempre exaltar Tu divina majestad En la cruz Mi salvador Demostraste el gran amor Y por gracia recibí Tu perdón Quiero ver tu rostro en pleno Y reflejarme en tu mirada Y sentir que mi refugio Es tu amor Y al estar en tu presencia Me abrigues en tus brazos Y sabré que mi futuro Y sabré que mi futuro Eres Señor En la cruz Mi salvador Demostraste el gran amor Y por gracia recibí Y por gracia recibí Tu perdón Gracias Gracias doy A ti Jesús Por tu amor Y tu bondad Y confiado Entrego Mi corazón Mi corazón Mi corazón Señor Señor Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Mas tenga Vida Eterna Porque no envió Dios a su Hijo Al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo Por él Amén Amén Durante toda mi vida He recibido Muchos favores Pero mucho Yo le debo Favores a muchas personas Que se han acercado Con amor Con humildad Y con disposición De servicio Y me han Extendido La mano Yo recuerdo Que hace 10 años Terminé Mi universidad Y comencé A construir Mi primer sueño Que era el de montar Una empresa Y comencé Con toda La logística Para avanzar Toqué Las puertas En los bancos En fin Recogí el dinero suficiente Para iniciar Y monté Mi primer negocio La verdad Con toda la inexperiencia De este mundo Que lamentablemente Me llevó A tener que enfrentar Un terrible Fracaso Económico Cuando terminó Ese proceso La verdad Le debía Casi A 25 Proveedores Entre bancos Personas Amigos Familiares En fin Estaba completamente En la bancarrota Y allí Sumido En esta tristeza En este dolor Y en esta profunda Desesperación Recuerdo Que una Anciana La verdad Yo no tenía Ni con qué pagar Un arriendo Yo no tenía Con qué Comerme un plato De comida Estaba desesperado Pero una anciana Se me acercó Yo La conocía De algún tiempo Y me dijo Hijo No te preocupes Yo te ofrezco Mi casa Para que vivas Allí Y yo la verdad Me sorprendí muchísimo Y estaba Tan desesperado Y realmente Tan necesitado Que acepté Este servicio Acepté Este favor Y esta dama Me da un poco pena decirlo Pero la verdad Es la realidad Tuvo que Darme el alimento Durante casi Cuatro meses Porque yo no tenía Cómo pagarle Ya me facilitaba La alimentación Y el hospedaje Después de los cuatro meses Si comencé A pagarle A devolverle A recompensarle Su favor Pero eso que hizo conmigo Marcó mi vida Eso que hizo conmigo Llegó al corazón Y aunque yo no tengo En ese momento Ya cómo pagarle Porque de hecho Ya ella está descansando Mi creador Le dará Oportuna Recompensa Y le sabrá Pagar Lo que hizo Por un hijo De Dios Un ejemplo De servicio Es el canto Que quiero compartir Contigo Y de hecho Agradezco también Otro favor Jaime Andrés Pedrosa Quien compuso Este tema Y también me dio La oportunidad De cantarlo Por el niño Que en el cemento En el cartón Tiene su hogar Por el viejo Que con hambre Su ración Mendigará Por la celda Fría y triste Que condena Al criminal Por el dolor Tan inmenso De sufrir Enfermedad Un ejemplo Un ejemplo De servicio Un ejemplo De humildad Un ejemplo A cada paso En Jesús Vas a encontrar Un ejemplo De cariño Un ejemplo Al perdonar De aquel De aquel Que dio su vida Por servir A los demás Por aquel Que en el camino Un amigo Quiere hallar Por la viuda Por la viuda Que entre luchas Su presente Ve pasar Por los niños Que sin padre Sueñan Con un lindo hogar Por ti mismo Que al servirlos A Cristo Sirves igual Un ejemplo Un ejemplo De servicio Un ejemplo Un ejemplo De humildad Un ejemplo A cada paso En Jesús Vas a encontrar Un ejemplo Un ejemplo De cariño Un ejemplo De humildad De aquel De aquel Que dio su vida Por servir A los demás Pero tú Que haces Mi hermano Que compartes Al andar Que valores De tu vida Al servir Vas a enseñar Un ejemplo Un ejemplo De servicio Un ejemplo Un ejemplo De humildad Un ejemplo A cada paso En Jesús Vas a encontrar Un ejemplo De cariño Un ejemplo Al perdonar De aquel Que dio su vida Por servir Por servir A los demás Por servir A los demás A los demás A los demás Por servir A los demás Por servir que llegamos a un punto donde teníamos que caminar durante una hora, llegamos y ya era de noche y la verdad no es fácil caminar por un sendero oscuro en medio del monte, caminamos hasta donde la luz alcanzaba pero llegó el punto en el que definitivamente no podíamos dar un paso porque se escuchaba un río, la verdad no lo veíamos y no sabíamos a cuántos pasos estábamos de caer, nos cogió el pánico, el terror nos dio mucho miedo así que nos detuvimos y clamamos al único que podía solucionar nuestro inconveniente, después de la oración ocurrió algo extraordinario, algo maravilloso, cuando nosotros abrimos los ojos encontramos frente a nosotros una columna de luciérnagas prendiendo y apagando, yo quedé impresionado, yo no lo podía creer, yo volteé a mirar hacia atrás a ver si era que estábamos en medio de un enjambre de luciérnagas y no había una o dos alumbrando, toda la columna estaba delante de nosotros, en ese momento recordé aquel momento cuando cuando Dios a través de una columna de fuego guió al pueblo de Israel, quiero decirles que estas luciérnagas comenzaron a avanzar, nosotros lo único que teníamos que hacer era seguirlas y nos acompañaron hasta nuestro sitio de destino, Dios protege a sus hijos, Dios acompaña a aquel que tiene fe y cree en sus promesas y cree en sus milagros, el tema que quiero cantar en este momento se llama un ejército de majestad, una composición del maestro César Betancourt y quiero que mientras escuchas este mensaje reafirmes tu fe en el creador, en el servicio. Un ejército de majestad, un apoyo en la tormenta, en debilidad, en debilidad, en un ejército vivo, que con Dios está, como sentinelas de la eternidad, viven por ti, son seres de luz, que solo quieren servir, aunque no sea de tu parecer, son tu sombra pues van junto a ti, lloran por ti si haces el mal, sonreirán si obras bien, traen la paz, gloria sin par, juntos son el ejército de salvación, un ejército de majestad, un apoyo en la tormenta, en debilidad, un ejército vivo, que con Dios está, como sentinelas de la eternidad. son como el viento, nunca los ves, pero los puedes sentir, viajan de lejos con gran rapidez, por volver a cuidarte otra vez, fuertes guerreros con gran poder, con tanto amor a la vez. En una nube vendrán con Jesús, para darte de nuevo el celeste Edén, un ejército de majestad, un ejército vivo, que con Dios está, como sentinelas de la eternidad, la eternidad, un ejército vivo, que con Dios está, como sentinelas de la eternidad, la eternidad. , , ,